Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Car, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. No te tardes en mostrar el producto, ¿ok? No te tardes en hacer la demostración del producto. No hables mucho. Cuando recién acabas de saludar al cliente, cuando recién... Estamos hablando, por supuesto, de una venta face to face, ¿ok? Cara a cara. Donde tienes que hacer una demostración de producto, no te tardes mucho, ¿ok? El saludo de cortesía, el comentario de bienvenida, llenas un vacío y directamente vas al producto o al servicio. No te demores mucho. ¿Por qué? Porque necesitas empezar a enamorar, enamorar. Comienza una suerte de galanteo, ¿ok? De flirteo. Empiezas a cortejar al cliente. ¿Cómo? Mostrándole el producto. El cliente empieza a probar el producto, ¿ok? Vamos a suponer que se tratara de un automóvil, en un dealership. No te puedes demorar mucho en hacerlo aterrizar en el vehículo y que haga el test drive de manera casi inmediata. Loco, espérame acá, ya te traigo el auto. Así de simple, no pides permiso. No se pide permiso para hacer una demostración de producto. Nunca se pide permiso. Se asume. Porque si le pides permiso al cliente te va a decir no, 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 ¿ok? Nunca se pide permiso. Un vendedor, ¿ok? Zorro, tiene que saber hacer esos manejos. Se aprende con el tiempo si es que no tienes esa habilidad personal, ¿ok? Pero si hablas mucho después de haberte presentado, ¿ok? Después de haber saludado, empiezas a alejarte de la tarjeta de crédito. Así te vas alejando. Te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando. Cuando empiezas a hablar con el cliente al respecto de una demostración del producto, cuando permites que el cliente toque el producto, cuando montas al cliente en el yate en la marina para que vayan a dar una vueltita, ¿ok? Cuando le muestras la casa directamente al cliente, le muestras la cocina, le muestras el master room, le muestras el guest room, le muestras lo que sea, el jardín, la parrilla, lo que sea, le estás vendiendo el producto. Se está enamorando, se está enamorando el cliente del producto. Cuando tú te pones a hablar mucho y no le muestras el producto, te empiezas a alejarte de la tarjeta de crédito. Empiezas a perder la venta, te alejas, te alejas, te alejas, cada vez más te alejas más. Tienes que mostrar el producto para estar cerca de la venta, del cierre de la venta. Es la única forma que tienes de colocar el producto. Entonces, no debes hablar mucho al comienzo, tienes que estar focalizado, loco, loca. Ahora, focalízate en hacer la demostración del producto lo más rápido posible. Si el cliente te dijera no, no, no quiero, no quiero probar esta cama, no, no quiero hacer este test drive, lo más probable, no te quiero decir esto tan feo, pero lo más probable es que no te está comprando, ¿ok? Está haciendo un shopping around. Lo único que quiere es precio. Todo lo que quiere es saber del precio. Es un cliente que vive de precio, nada más. Todo lo que le importa es el precio, no le importa la calidad, ¿ok? De repente paga un par de mangos y se le rompe todo y al siguiente día vuelve a comprar el producto, pero no le importa. Su filosofía de vida pasa por comprar mierda por un precio de mierda. Está bien, déjalo tranquilo, tiene todo el derecho de su plata, ¿ok? Sin embargo, tú también tienes el derecho de hacer dinero para tu familia como vendedor, como vendedora, entonces tienes que llevar al cliente a que pruebe el producto o a que tú le hagas la demostración del producto, lo uno o lo otro. Si estuvieras comprando una cámara fotográfica, por ejemplo, no va a probar el producto, obviamente, no se va a poner a tomar fotos, a sacar fotos, es una locura, ¿ok? Tú le muestras cómo funciona la máquina, pero de eso se trata. Tienes que llevar directamente al cliente a que se vincule con el producto, loco, loca, rápido, porque si no, te alejas de la tarjeta de crédito. Así, te vas alejando, 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 hasta que finalmente pierdes la venta. Yo soy Miguel, para Miguel Oscar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas desde South Beach, que ya oscurece. Chau, chau. Adiós. Ya regreso con otro video. Adiós, chau, chau.